Fabulosa Radio punto com, la radio más fabulosa Fabulosa Radio punto com Los sentimientos son los que dictan las acciones y reacciones humanas Porque las personas se retratan en todo lo que hacen Y ahora te invitamos a recibir palabra en el programa Momentos de Restauración Con el pastor Miguel Maizonet II Fabulosa Radio punto com Como todos los sábados a esta hora estamos ya en Y ahora te invitamos a recibir palabra en el programa Momentos de Restauración Dios le bendiga a cada uno de ustedes Espero que me estén escuchando bien Estamos súper gozosos de estar nuevamente con ustedes por aquí Por la fabulosa punto com Saluda a cada uno de ustedes los que nos van a estar escuchando Los que nos van a estar escuchando después A los que nos van a estar escuchando en vivo Compartan, compartan y comenten Y pregunten Y si tienen oraciones pues pónganlas ahí También tenemos un grupo de personas que están También viendo el programa Que estaremos orando por ustedes A nuevamente Soy el pastor Miguel Maizonet II El pastor de la iglesia de Restauración Cristiana Aquí en la 2237 De la Lindsay Street, Tampa, Florida Y atrás de la guía Somos una iglesia humilde, llena de amor Si no tienen donde congregarse Pase por ahí, denos una visita Y si les gusta Se queda Estamos sumamente gozosos Estamos de regreso de un viaje excelente Que me gocé en la República Dominicana Verdad fue bien No tengo ni palabra para describirlo Saludar a nuestros hermanos Los pastores, los líderes Que me recibieron en la República Dominicana Un abrazo a cada uno de ustedes No los puedo nombrar por nombre Porque se me olvidará alguien Y no quiero que se me olvide nadie Pero saludo, un abrazo a cada uno de ustedes En especial a una pareja A Osvaldo y a Oscarina Que nos tuvieron en su casa Y a Pastor Ambiori Y a su esposa María Saludo a ustedes Ellos nos hospedaron en su casa Y nos gozamos Pero saludo a cada uno de ustedes Que en verdad Nos tomaron a mí y a mi madre Nos dejaron entrar a su hogar Y nos compartieron su casa con nosotros Rapidito Estamos en la Semana Santa Puedo decir que es la semana más importante Para el cristiano En verdad es un momento especial Donde Jesús ya pues Ha entrado en En el Pollino A Jerusalén En el Asno Y ha hecho lo que nosotros llamamos La entrada triunfal Y es algo especial Donde la gente decía Osana, Osana Y era el rey Era el rey que estaba entrando No era cualquier cosa Era un rey Por eso era que Herodes Reconoció hasta el bebé cuando nació Ha nacido un rey en Belén Es algo especial Por eso es que cuando entendemos Que Cristo vino Cuando Cristo vino Y mire y dijo El reino de los cielos Se ha acercado Dice Juan el Bautista Estamos hablando de un rey El rey de reyes Y señor De señores Y es sumamente especial Yo sé que vamos a tener Estamos celebrando Semana Santa Dígame Tenía un problema Con el sonido por acá Pero ya lo arreglamos Si quiere empezamos Si quiere empezamos nuevamente No hay problema conmigo Estamos Comienzo Ojo leo Continuo Ok Disculpen Que estamos Tienes un problema De audio Pero si Nuevamente Ha sido excelente La semana santa Nos gozamos Verdad Y nos continuaremos gozando Sobre todo la mente Hasta el principio Domingo Es domingo De resurrección Y nos vamos a gozar Con la resurrección En nuestro señor Jesucristo Que es sumamente Importante Para nosotros Los cristianos Y los que Entendemos Lo que significa La resurrección Para nosotros Es sumamente importante Entender Lo que es la resurrección Vaya y congrégese En una iglesia Reciba palabras Este domingo Reciba palabras Y comparta Con sus hermanos Y celebre la resurrección De nuestro señor Jesucristo Sé que lo hacemos Todos los años Pero no nos cansamos De hacerlo Porque es algo especial Y en verdad Nos identificamos Con lo que es Lo que ha nacido De nuevo Nos identificamos Con lo que es Nacer de nuevo Con lo que es Ser una nueva criatura Con entender Que las cosas viejas Pasaron Todas que son hechas nuevas Todo eso Es el significado De la resurrección El que se ha bautizado O el que se va a bautizar Es algo especial Porque usted se mete Se sumerge en esas aguas Se sumerge simbólicamente La vieja criatura Y ahora usted Resucita En una nueva criatura Es algo especial Porque Esto significa La muerte Y la resurrección Las cosas viejas Y las cosas nuevas Y lo que quiero hablar Es una nueva temporada Quiero tocar este tema Con ustedes Los que van a entrar En una nueva temporada Lo más importante Es entender Lo que es el poder De la resurrección Cuando usted va a entrar En una temporada Usted tiene que entender Que usted mira Usted va a Dar vuelta A lo que es Lo original Lo original de usted A veces Es momento Que en este mundo Perdemos lo que es Nuestra identidad Pero en Cristo Jesús Encontramos lo que es La identidad En nuestro Señor Jesucristo A través de la reconciliación La reconciliación Es la reunión Entre yo Y mi Señor Es una reunión Hicimos las paces Nos miramos Ojo a ojo Yo entregué Mi corazón Entregué mi vida Digo Ahora tú eres Mi Señor Y mi único Salvador Hicimos las paces Nos pusimos de acuerdo Cuando usted se reconcilia Se hizo Se puso las paces Y se reconcilió Con el Señor Y si usted aceptó A Jesucristo Ya usted se unió Usted hizo ese pase Me voy a convertir Quiere decir Que ahora me voy a unir A esto Él es mi Señor Y mi Salvador Usted La vieja criatura Muere Y la nueva criatura Usted va a entrar En una nueva etapa Un proceso De regeneración Un proceso De transformación Un proceso De santificación Que es lo más lindo Que cualquier persona Puede experimentar Y todo esto Esto va de gloria En gloria Seguimos creciendo Seguimos madurando Como decía el apóstol Pablo No pretendemos Haberlo alcanzado todo Pero quiero hablarle De esta palabra Resurrección El poder de la resurrección Y también un poquito Entra un poquito Yo sé que Van a estar escuchando Todos estos mensajes Esta semana De varios pastores Que se están Enverando Preparando estos mensajes En verdad Se han preparado Para predicar Esta semana Me acuerdo Cuando era pequeño En Puerto Rico Era Empezaban Desde lunes Martes Miércoles Era todos los días Una palabra Todos los días Ahora pues Se trata de hacer De diferentes maneras Pero era Algo especial Hasta que llegábamos Al viernes Después el sábado El sábado De la silencio Y después el domingo Y vinimos de fiesta Cuando tenemos Lo que es el poder De la resurrección Y lo que hizo La muerte Y tantas cosas Que tenemos que tocar Todos estos temas En esta semana Son muchos temas Para A veces Para abarcar todo Pero me quiero Enfocar En lo que Es la resurrección Y por supuesto Si tocamos La resurrección También tenemos Que tocar un poquito La muerte Porque si resucitó Quiere decir Que resucitó Entre los muertos Y lo que significa La muerte Y lo que le dé El poder Lo que le dé El poder A la muerte Para que entiendan Un poquito La base En los minutos Que voy a estar Con ustedes La base De lo que significa La muerte Y lo que le dé El poder A la muerte Tenemos que entender Primeramente Que es lo que le dé El poder A la muerte Lo que le dé El poder A la muerte Es el pecado Y el poder De la muerte Es el pecado Cuando pecamos Pues activamos Lo que es la muerte Entonces La paga Del pecado Dice la Biblia Dice el romano La paga del pecado Es la muerte Porque cuando Llegamos a Jesucristo El poder De la resurrección El poder De la resurrección Ahora nos quita El temor De la muerte Porque entendemos Si ahora Si morimos Con Cristo Si aceptamos A Cristo Como Jesucristo Como nuestro Único salvador Ahora le quitamos Ese Le quitamos Los dientes A la muerte Le quitamos El pecado Porque Cristo Murió por nosotros En la cruz del Calvario Para perdonar Nuestros pecados Ahora le quitamos Los dientes Ahora no tenemos Miedo De la muerte Ah porque La muerte es parte De la vida La vida Viene Con la muerte Eso es un paquetito Dos regalos Que Dios nos da Él nos da la vida Y también está La muerte presente Ok Son dos regalitos No toma la muerte Como algo malo Es algo que es parte De la vida Algo que sucede En la vida A veces el pecado A veces el pecado Lo hace ver Como algo Que nos da miedo Y le voy a decir algo Nadie habla De la muerte A veces Poco a las personas Que han comprado Ya su Su cajita Han comprado Su terrenito No tienen planificado A nadie le gusta Porque es el Es el cuco grande Es el monstruo grande Que a todo el mundo Le tiene miedo Pues algo que es parte De la vida Algo que no le tenemos Que tener miedo Si estamos En Cristo Jesús Esa es la importancia De la resurrección Entender lo que es La resurrección El poder De la muerte Está envuelto En el pecado El poder de la muerte Es el pecado Entonces Que es lo que Que es lo que Hace la resurrección La resurrección Bueno Del poder De entender A que nosotros Morimos con Cristo Y resucitamos con Cristo Ahora Tenemos vida eterna Cuando el nombre Usted es escrito En el libro de la vida Mire Tenemos vida eterna Quiere decir que Como decía Apóstol Pablo Si estoy aquí Estoy gozoso Y si estoy en el otro lado También estoy gozoso A falta de cuerpo Presencia de Cristo Y perdemos Ese miedo De esa división Del puente Que es de un lado De vida Al otro lado Que es en presencia De Cristo Jesús Ese es el poder De la resurrección Un poder Que mire Que es Bien poderoso Y nos quita el temor Por eso Es que puedo decir Que somos más que vencedores Somos más que victoriosos Nos gozamos En todas nuestras aflicciones Porque sabemos Porque sabemos Que las cosas Los problemas Son temporarios Las enfermedades Son momentáneas Aunque en este cuerpo Tenemos aflicciones Entendemos Que el cuerpo Nosotros De los que hemos creído En Cristo Jesús Es un cuerpo Miren que cuando nos vestimos Como dice Corintios De esto que es corruptible Cuando nos vestimos De lo que es incorruptible Vamos de gloria En gloria En gloria Entonces no hay No hay pérdida En el cristiano Le digo Ustedes se deben gozar Por eso que el apóstol Pablo Dice Gócense Y le repito Otra vez Regocíjesen Y regocíjesen Porque la esperanza En nosotros Es una esperanza Eterna En Cristo Jesús Por eso que es importante Y le digo otra vez Este fin de semana Es importante Que si usted no conoce A Cristo Jesús Que entregue su vida A Cristo Jesús Que entregue su vida A Cristo Jesús Le voy a ver Repito otra vez Que entregue su vida A Cristo Jesús Y si está apartado Que haga las paces Nuevamente Eso se llama reconciliación Haga las paces Vuelva a Cristo Jesús Vuelva a su iglesia Congréguese Porque eso es lo que Nos da la garantía Eso es lo que nos quita El miedo De esta transición De un lado Al otro lado De vida A muerte A presencia Con nuestro Señor Jesucristo Y este es el problema Que muchas religiones Han tratado de resolver Por tantos años Y todavía tratan De resolver Unos creen En reencarnación Otros creen Que se van a quedar Aquí Este aquí Con el tiempo Diferentes religiones Creen Diferentes métodos Porque están tratando De resolver Que es lo que Nos va a pasar Después que uno pasa De esta vida A lo otro lado Que es lo que va a suceder Lo que nadie sabe Pero nosotros Los que hemos creído En Cristo Jesús En la Portopalo Nos dicen Los corintios Que tenemos Una certeza Tenemos una seguridad En Jesucristo Que si él fue la primicia Que si él resucitó Entre los muertos Y nosotros Lo tenemos a él Como nuestro rey Cuando usted tiene Un rey Que reina por usted El rey lo defiende Cuando usted Se alinea con él Si él resucitó Todo esto vamos Alineadito En finita Detrás de él Dice Si usted muere Con él Resucita Con él Entonces Pierde el miedo Y por eso es que Cuando habla de rey La palabra Resurrección Usted va a ver A través de la Biblia El prefijo Si usted Estudió Como yo pude estudiar Estudió en Puerto Rico Los primeros grados En Puerto Rico Y había una maestra Misgalarsa Que siempre Nos tenía con la regla Apréndase lo que es prefijo Lo que es prefijo El prefijo Es lo que cambia El significado De una palabra Como resurrección Reconciliación Redención Resuelve Recibe La palabra re Ere Ese es el prefijo Eso cambia El significado De la palabra Cuando habla Resurrección Recibe Vuelve a la cima Vuelve al origen Vuelve al principio Resurrección Revuelve Sal nuevamente Y es algo que Era necesario Mire Es como volver Al origen De uno Porque Cuando Jesucristo Resucita No es que No es que lo mataron Él entrega su vida Porque cuando Él está hablando Con Pilato La conversación Con él y Pilato Una conversación Puedo decir De gobierno Puedo decir que Pilato entendía Que al frente de él Estaba un rey Porque Pilato le dice Tú eres el rey De los judíos Él está entendiendo Que estoy hablando Entre gobiernos Estoy hablando Entre una persona Que entiende Lo que estoy hablando Y Jesús Le responde Como que Tú lo estás diciendo Él está hablando Dos personas Ahí que se están Entendiendo Ese lenguaje De reinado Y cuando Están hablando Este lenguaje Pues Pilato Entiende Quién está al frente De él Entonces Jesucristo Entiende Cuál es el propósito De Pilato En esta transición Y cuando Él lo va A juzgar Y cuando Él va a hablar Con él Él le dice Rey de los judíos Quiere decir Que tiene un pueblo Reconoce Que él es un rey Y cuando tú Reconoces Como un rey El lenguaje Cambia El lenguaje Cambia Completamente Por eso es que Nosotros decimos Rey de reyes Y señor De señores Era necesario Que Jesucristo Fuera a la cruz Del Calvario Era necesario Que él Entregara su vida En la palabra Que él le dice A Pilato Cuando Pilato Le dice a él Salva tu vida O le dice Nadie me puede Quitar la vida A mí Si no que yo Le entrego Le está quitando La autoridad A Pilato Terrenal Y esa autoridad Es lo que le da La autoridad Al apóstol Pablo Lo que le da la certeza A todos los discípulos Después de la resurrección Para resumir Todas estas cosas Que son muchas veces Para digerir Le está quitando La autoridad Le está diciendo No, a mí nadie Me quita la vida Yo le entrego Le está hablando De un rey A un gobernador Quiere decir La autoridad Que me ha dado el padre La autoridad Que me ha tolgado Ustedes no pueden Tocar eso Y eso es lo que Nos da la certeza A nosotros Como cristianos Cuando Jesucristo Hace Esa Esa Cuando Jesucristo Dice esas palabras Le está diciendo Yo voy a entregar Mi vida Quiere decir Que yo aquí No vengo con pecado Yo aquí vengo Limpio Yo aquí Voy a tomar El pecado De la humanidad Estoy resumiendo Todo esto Yo voy a tomar El pecado De la humanidad Le digo Porque el pecado Es lo que trae la muerte Pero Jesús No tenía pecado Entonces Jesús No podía morir Jesús no cargaba No cargaba la muerte Con él Tenía que tomar Todo el pecado De la humanidad Para él Poder entregar Su vida Le digo La paga del pecado Es la muerte Entonces Jesús Tenía que tomar El pecado De la humanidad Para poderle entregar Él está diciendo Yo soy rey de reyes Yo puedo llamar Un montón de ángel Ahora mismo Y esto se acaba Pero hay una palabra De obediencia Dice Yo vengo aquí A hacer la voluntad De mi padre Que lo dice Desde el principio Desde que llegó Desde que comenzó a hablar Con los discípulos Es necesario Era necesario Que él entregara Su vida Era necesario Que él perdonara Que él perdonara Los pecados Porque el pecado Entró por un hombre Cuando el pecado Entró por un hombre Estamos volviendo Para Génesis Entonces tenía que ser Un hombre Y no cualquier hombre Tenía que ser Un hombre Que no tuviera pecado Y que tomar el pecado Para poder Redimirnos Quiere decir Hacer la paga En lo que se llama Rescate Rescatarnos Del pecado Que nosotros No merecíamos Que nosotros No merecíamos La paga Que nosotros No merecíamos La muerte Es lo que hizo Fue que le quitó El poder A la muerte Quiere decir Que pagó el precio Por nosotros En la cruz del Calvario Y se quedó ahí Todo un viernes Se va a quedar Todo un viernes Va a decir Lo que tiene que decir Lo que nosotros Decimos Las siete palabras Va a cumplir Dice las siete palabras Precisamente Las tiene que decir Porque para que se cumplan Todas las profecías Para que se cumplan Palabra por palabra Todo lo que dijo Lo tenía que decir Era necesario Que decía Tengo sed Era necesario Que decía Madre Ahí está tu hijo Ahí está tu madre Era necesario Que él le hiciera Todo eso Porque todo eso Está escrito En el viejo testamento Entonces El poder De la resurrección El poder De la resurrección Nos da Nosotros Esa autoridad Nos da Identidad Porque el enemigo Góces Gócese aquí Absolutamente Nos da Nos da Nos da Derecho A vivir Una vida Santa A vivir Una vida Recta Adelante De su presencia Pero a gozarnos Todo lo que Él nos ha regalado Porque él Ha restaurado Él ha restaurado Lo que estaba Roto Él lo reinició Usted hizo Una reconciliación Usted volvió A reenvolucrarse Con Cristo Jesús Usted volvió A tener vida Usted estaba Muertos Y necesitados En pecados Y ahora usted Tiene vida En Cristo Jesús Ese es el poder De la resurrección Ahora usted No tiene que andar Con miedo Tiene una seguranza Y tiene la seguranza Mejor Que cualquier persona Tiene una seguranza En Cristo Jesús Y ande seguro Que los problemas Por aquí Son momentáneos Jesús recogió Todos los pecados Todos No hay ninguno Que no haya recogido Todos sus pecados Esto lo puedo dar Con ustedes A veces pensamos Que Dios No puede perdonar A tantas cosas Que hemos hecho Jesucristo Murió Por ti Y por mí Él entregó Su vida Para perdonar Todo Todo Lo voy a decir Todo Todo tu pecado No hay cosa Que sea tan sucia Que Él no pueda Perdonar Él resucitó Al tercer día Para darnos El poder Y darnos La autoridad De nosotros Volver a levantarnos Nuevamente Tú tienes La decisión Más grande De tu vida En tus manos El poder De la resurrección Te da la autoridad Para levantarte Para volver A poner Tus pies En un lugar Sólido Poner tus pies En una roca Volver A restablecerte Si has perdido Familia Si has perdido Tu esposa Si has perdido Tus hijos Volver a restablecerte Tú mismo Volver a tomar Tu mente Esposa Si ustedes Están volviendo Locas En Cristo Jesús Vuelve a darte La identidad Quien tú eres Soy una hija De Dios No soy cualquier cosa Y Dios Vuelve a restablecerte Te vuelve a regular El corazón A regular Los pensamientos Eso es lo que hace La resurrección Vuelve a ponerte En la cima Vuelve a poner Tus pensamientos Donde deben estar En la cabeza Por eso es que Romanos Romanos capítulo Se dice Renovar vuestro Pensamiento Renovar vuestro Entendimiento Vuelve a Vuelve a Restablecerte Vuelve a pensar Alto Colosense Vuelve a enfocarte En las cosas De arriba En la persona Que ha nacido De nuevo La persona Que ha nacido De nuevo Dice Las cosas Viejas Pasaron Es aquí Es aquí Todas son Hechas Nuevas Si yo creo En el poder De la resurrección Creo que Las personas Nacen de nuevo Y cuando usted Nace de nuevo Usted no es Cualquier cosa Dice el salmista El salmo 34 Y entendiendo Esto de la Resurrección Te lo di un poquito Si quiere Escucharlo todo Vaya el domingo Y visita Lo va a escuchar Pero dice el salmo 34 Que es uno De los favoritos Míos Dice Bendir Si le llego A todo tiempo Mi alabanza Estará de continuo En mi boca Pero Para abajito Dice Probar Y ver Dice Probar Taste En si Probar Y ver Que bueno Es el señor Cuando tú Has probado Al señor Y cuando Dios Te ha bendecido De cierta manera Y cuando Dios Te ha levantado Cuando Dios Te ha levantado De toda tu maldad Cuando Dios Te ha limpiado De todos tus pecados Cuando tú entiendes Que Dios Murió por ti En la cruz del calvario Y tú vuelvas a levantarte Tú eres una persona nueva No arrastres Lo del pasado Ni dejes que nadie Te lo ponga al frente Lo del pasado Lo que pasó 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 Y Dios restaura Lo que pasó Dios te bendiga Amén Estaba asustado Por acá Estaba orando Precisamente Señor Señor No me hagas esto Y arreglé El problemita Pero mire Rápido Mientras estaba usted Predicando Estaba arreglándolo No Ayer me Ayer me encontré Una Una señora Y se lo he contado A varios pastores Porque me cogió De sorpresa Una señora Que es de Israel Que me dice Estábamos hablando De que ella es israelita Digo Y habla español Perfectamente Digo ¿Qué tiempo llevó usted aquí? Ah muchos años Yo soy israelita Digo Ah que bueno Usted es mesiánica Me dice No Yo no soy mesiánica Y ese Cristo Que ustedes creen Ustedes los cristianos Es un profeta No fue el hijo de Dios Como ustedes dicen Me quedé así Iba a responder Pero sentí Ay me dice Y los romanos Lo mataron No fuimos nosotros Me quedé así No le contesté No le contesté Digo señor Perdón a la que no sabe Por eso Por eso Por eso Por eso Es que Y no No tenía tiempo Para entrar a todo Pero por eso Es que Cuando Pedro Reconoce Quien es Jesucristo Cristo le dije Eso no te lo reveló Carne Ni sangre Porque tú entendiste Quien soy yo Cristo El hijo de Dios Quiere decir Que mire Le tratan de quitarle Lo tratan de minimizarle Y yo no argumento Con personas jóvenes Porque tratan de quitarle Lo que es Cristo Y el señor Lo pone como un buen hombre Como si fuera un profeta El señor no quiere Que tengamos contienda Con nadie No 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 Así que Bueno este programa Lo van a escuchar El viernes A las 12 del día Viernes santo 12 del día Sábado A las 12 del día Como siempre Así que van a coger Doble porción Con el pastor Miguel Maison El segundo aquí Que me da mucho gusto Que ya esté conmigo Nuevamente Aunque me gocé Con el papá No Eso fue Tremendo Así que Dios me lo cuide Mucho Feliz Semana mayor Y que Dios bendiga A todos En la iglesia También Así que Amén Dios te bendiga Un abrazo Un abrazo A todos ustedes Dios me los bendiga Bendiciones Hasta el próximo sábado Amén 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 Son los que dictan Versículo 105 Dice Lámparas a mis pies Tu palabra Y lumbrera mi camino Si señor Te invitamos a recibir Palabra Todos los sábados A las 2 y 30 de la tarde En el programa La palabra de Dios A tu alcance Con la hermana Madre en Santiago Concierto cristiano Concierto cristiano Tres de la tarde Tres de la tarde At cap de vila La teresita En colombos Y la rincón En concierto Con grandes alabanzas Y un momento especial John Montalban John Montalban Pastor y salmista John Montalban Donación 10 dólares El concierto cristiano Para mamá Mayo 12 Tres de la tarde En cap de vila At la teresita Te invita Fabloseradio La radio más fabulosa Jorge a las 5 El entretenimiento Que cambia tus tardes Lunes a viernes 5 a 6 de la tarde Jorge a las 5 Bien informados Con noticias Titulares Notideportes Sarántula Noticias cristianas El tráfico Medicina al día Belleza al día El tiempo Mucho más entretenimiento Mucha más información Comunitario En la cadena De fabuloseradio.com Youtube, Facebook My Tuner Radio Tuning Latino